Gente, quiero platicarles que me encontré esta super aplicación de terror llamada Amino Terror, la cual está disponible para sistema operativo iOS y Android. Yo ya me la descargué e hice mi cuenta, así que los invito a todos que me sigan, ya que ahí voy a estar publicando cosas exclusivas sobre terror o las investigaciones que voy realizando antes de subirlas a YouTube. Pueden descargar la aplicación desde los links que les dejaré en la descripción del video o desde su Play Store. Al entrar a la aplicación les pide un usuario, pueden vincular su cuenta de Facebook o algún correo, seleccionan una foto y listo. Chequen todo el contenido que tiene, a mí me pareció espectacular. La aplicación cuenta con artículos los cuales ustedes mismos pueden crear y compartir, también pueden chatear en grupos especiales con amantes del terror. Votar por sus historias favoritas, películas, imágenes, gifs, etcétera. Todo en un solo lugar. Así que por favor bajen la aplicación y síganme, me encuentran como Oxlacastro. Allá los leo. En algún oscuro tiempo, el entretenimiento buscaba formas que nos parecerían detestables en nuestros días. Sin embargo, para aquella antigua sociedad era algo aceptable. El morbo era el motor que invitaba a las personas a cruzar largas cortinas que ocultaban a los más aterradores monstruos, que podrían ser vistos por tan solo unas monedas. El show de los fenómenos era una atracción recurrente en los circos y ferias. Cada uno contaba con inimaginables monstruos, como solían llamarlos. Hoy conoceremos 10 fenómenos de circo que no imaginarías que existieron. Número 10. Pip and Flip. Estas eran dos extrañas hermanas que se popularizaron por la película Freaks. Sus cuerpos y rostros tenían una morfología no natural. Comúnmente las presentaban en los circos como gemelas mayas, venidas de tierras lejanas como es Yucatán en México, como si éstas se trataran de rarezas aborígenes. Sin embargo, su extraño aspecto se debía a que éstas padecían microcefalia, donde su rostro crece normalmente pero su cráneo no. Además fueron diagnosticadas con ligeros retrasos mental. Y no solo eso, las hermanas Jane Lee y Elvira Nieves, que eran sus verdaderos nombres, no eran gemelas. Sus fechas de nacimiento fueron un total misterio. Nunca nadie supo sus edades. Pero algunos cuentan que Jenny era 12 años más grande que su hermana. Además, no eran de Yucatán en México. La verdad es que nacieron en Harwell, Georgia, Estados Unidos. Aquí las podemos ver en vida en la película Fritz. Oh, hello, Elvira. Hello, Jenny Lee. Look. Hasn't sister got a beautiful dress? Isn't that pretty? When I get to Paris, I'm gonna buy her a big hat with a long feather on it. And if you're a good girl, when I get to Paris, I'm gonna buy you a hat with a bigger feather on it. Número 9. Fanny Mills. Fanny Mills, también conocida como la chica a pie grande de Ohio, impresionaba a quienes pagaban por ver los monstruosos pies que ella poseía. Para la época era extremadamente extraño esta condición, ya que había un desconocimiento de las causas que provocaban estas deformaciones. Fanny, la cual estaba destinada a ser un fenómeno de circo como la mujer con los pies más grandes del mundo, posaba quieta y seria, ante la mirada morbosa de aquellos que se sentían normales. En realidad, ella tenía una enfermedad llamada Enfermedad de Milroy, que hace que las piernas sufran gigantismo. Ella nació en Sussex, Inglaterra, y a pesar de su limitante situación, ella se casó e incluso tuvo un hijo. Pero su historia terminó cuando murió a los 39 años de edad. Sin embargo, su caso ha perdurado hasta la actualidad. Número 8 Lionel, el niño con cabeza de león ¿Podría un bebé salir con cabeza de león? Porque su madre presenció la muerte de su genitor a manos de uno de estos felinos. Esa era la historia que se contaba en los circos antes de abrir las cortinas y presenciar a un niño con el rostro de una bestia. Lionel era su nombre, nacido en Polonia. Un alemán del espectáculo pidió permiso de los padres para exponerlo en los circos como un fenómeno aterrador. El niño con cabeza de león viajó por toda Europa, presentándose y alimentando el morbo ante quienes lo admiraban. Cruzó el Atlántico para hacer apariciones en los circos de fenómenos más famosos en Estados Unidos. Tristemente, jamás se casó. Ni tuvo una familia. Vivió como un animal salvaje visitado por cientos de personas atraídos por su largo pelaje que le cubría totalmente el rostro. Sin que ellos supieran que en realidad sufría una enfermedad llamada hipertricosis. Algo que no muchos saben sobre este niño león, es que éste apenas contaba con solo un par de dientes. Número 7. Frank Lentini. El jugador de fútbol de tres pies. La historia de este chico perteneciente a una familia de 12 hermanos, sin duda es muy interesante. De la cintura para arriba es como cualquier otro de la época. Sin embargo, de la cintura para abajo, es tan diferente que su condición lo llevó a ser uno de los fenómenos más recordados en la historia de los circos, que presentaban este tipo de shows. Tres piernas y una cuarta asomándose de una de sus rodillas y dos pares de genitales hicieron de Frank Lentini un fenómeno de feria presentado como el jugador de fútbol de tres piernas. Si el pensar que esto es una deformación lamentable, lo estamos catalogando mal, ya que ésta no es una deformación. La verdad es que Frank tenía un cuerpo parásito que compartía parte de la columna vertebral. Un hermano gemelo que no se desarrolló y sus órganos sexuales y una pierna quedaron fusionados con el cuerpo de Lentini. Sin embargo y a pesar de todo, conoció a una chica con la que procreó cuatro hijos y vivió hasta los 80 años de edad. Sin duda su condición no fue totalmente un obstáculo en su vida. Número 6. Isaac Spray, el esqueleto viviente. Tuvo una infancia normal. Todo marchaba bien. Hasta que un día después de estar en la piscina se sintió mal. Y desde entonces, todo cambió en su vida. Tenía 12 años cuando Isaac Spray comenzó a perder peso. Tanto que esto lo llevó a una condición esquelética. Era 1865 cuando fue contratado como un fenómeno de circo. Este hombre, el esqueleto viviente, era presentado ante las masas que lo veían con gestos de repudio, asco y horror. A los 44 años de edad, solo pesaba 19 kilos. Y aunque fue atendido por médicos, solo pudieron diagnosticar atrofia muscular progresiva. Sin embargo, jamás descubrieron qué le causó esta terrible condición. Aún así, Isaac se casó dos veces y tuvo hijos robustos. Antes de morir en 1887 en los brazos de su segunda esposa y en una pobreza extrema. En el siguiente video veremos los últimos 5 fenómenos de circo que no imaginarías que existieron. Si crees que estas historias son tristes, comparte este video. Si crees que, si ellos superaron su condición y lograron tener novias y esposas, tú también puedes lograrlo, dale like. Si quieres ver la segunda parte de este video, suscríbete a este canal. Mi nombre es Oxlacastro. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que juntos somos la Legión Oxlac. Hasta la próxima.